¿Te he visto qué es? ¿Se oyó ese ruido? Ay, yo no he oído nada. Pero si solo aquí mismo. Usted la dejó dormir, sí, me ya tengo que madurar. Es como si estuviera en mis oídos. Yo no hago si no gastar plata en las pepas esas que usted no se las toma, ¿ah? Por eso es que anda oyendo ruidos y viendo apariciones. Tu ervas es lo que hay a hacer. ¡Gracias! Séptima Puerta Historias Inexplicables Claro, es que esto me pasa por hacerle caso a sus ocurrencias. Miriam, de nos venimos a caer tirados, ¿ah? Claro, como a la señora se le ocurrió la brillante idea de venir a conseguir hierbas para sus menjurjes, porque no es capaz de comprarlas en la plaza como cualquier cristal, sino venir a conseguirlas en el puro monte. Pues claro, vea, vea. Ay, qué día tan lindo, ¿no? ¿Lindo? Lindísimo. ¿Quién sabe pa' quién? ¿Sabe qué me toca hacer ahora? Por culpa de su chistecito, caminar hasta la carretera principal, esperar que alguien me recoja, o si no, echar pata hasta una bomba y después echarme en la caminada de nuevo, aquí. ¿Ah? Lindo día, ¿no? Bonito día. Pero caminar es bueno para la salud, ¿eh? Ay, qué bueno para la salud, ni que nada. Justo que tenía una cita con tu policarpo. Ay, por hacerle caso a sus pendejadas, pero claro, más pendejo yo, ¿ah? Que te pongo a escucharla. Sale con una apurrencia esa y verá. Si quieres lo acompaño. Corre, quédese aquí cuidando el carro. Y no se me va a retirar ni un milímetro. ¿Pero por qué? ¿Acaso es que hay problema o peligro de que me secuestren aquí? No sé, no. Que se roben el carro, gran boba. Pero, ¿cómo no ve que no arranca? No sé, no sé, no sé, no sé, no sé. Ay, no, señor. No, por favor. No me haga nada, por favor. Señor, no me haga nada. No tenemos nada. ¿Ahora qué hacemos? Sí. Con lo que tenemos no completamos la edición. Ojalá nos llegue algo rápido. ¿Entonces usted se quedó sin combustible? Ay, claro. Y vio todo esto verde y todo el pasto y usted pensó que eran las mismas piedritas que usted utiliza como combustible en su planeta. ¿Que me acompañe a la nave? No, señor. Yo no me voy a meter a la nave de nadie que no sea mi marido. Respéteme. No, señor. Usted no tiene que demostrarme nada. Por favor, no, no haga eso, señor. No. No, no, no. No, por favor. No me haga nada, señor. No me haga nada. Esmeraldas. Mi marido negocia con estas piedras. ¿Quieres saber dónde conseguir más? Necesita más. Tenemos un mensaje, Tomás. ¿Avistamientos? ¿En Guayma? Sí, chévere. Vea por qué no vamos. De pronto están parqueados todavía los ovnis. Bueno, para seguirle la corriente. ¿No cree que lo mejor es llamar antes, antes de irnos a la loca? ¿Hay algún teleprueba? De mis tonjes debe estar por llegar también. Yo sé que para usted eso es muy importante, pero... El otro problema es que, mire, este carro está muerto. No hay nada que hacer. Ya voy. Espera un momentico, ya me suelo. Si usted lo arregla, nos vamos para la casa. ¡Vamos para la casa! ¿Y usted no sabe quién me puede dar esa información? ¿Cómo así que nadie? O sea, ningún controlador vio nada anoche, ¿no? ¿Ovnis? Oiga, hermano, pero no la tome conmigo. Yo solamente estoy buscando información. Sobrevuelo de ovnis, sí. Que no, yo no le estoy haciendo una pega, señora. Es que nos avisaron que anoche vieron uno. ¿Ah, no? Pero, pero, al fin, ¿qué? ¿Lo vieron, sí o no? No, pues entonces gracias por nada. Sí, tal, está bien. Vea, Jenny, ni en la torre de control del aeropuerto, ni la Fuerza Aérea, ni la NASA, ni la Luna, ni Marte. No, pues en el planetario tampoco. Y en aeronáutica apenas pregunté, me colgaron. Claro, es que es de locos estar preguntando a ver si han visto uno aquí en Bogotá. ¿Cómo no le van a colgar uno el teléfono? No, es que los locos son ellos, los del complot. ¿Cuál complot? ¿Cómo que cuál complot? ¿Usted no ha oído de un complot que existe en el mundo para esconderle a uno que existen los marcianos y todas esas cosas? ¿Por eso a uno le queda tan difícil averiguar? Bueno, el caso es que tenemos esta información, Tomás, y no la podemos desaprovechar, así que hermanito nos tendría ya. ¿Ah, sí? ¿En qué? En su moto, por esa carretera destapada, me imagino. Ah, no, entonces ¿en qué? En su carro, el que coge un hueco y se daña, como pura media velada de vía entaconada, ¿cierto? Espérenme aquí y ya le traigo lo que usted necesita. ¿No son suficientes? ¿Pero yo qué hago? Yo no tengo más. Ay, espérenme aquí un momentico, que yo me acabo de acordar de una cosa. Yo creo que tenis nos va a sacar de este amor. Hijo de madre, besa esta vaina. Pero, ¿un carro? Pero si aquí fue donde, ¿dónde quedó? Ay, ¡Estela! Encerraron el carro, hombre. Ay, pero esto es mucha tarada, carajo. ¡Ah! Madre, ahora no, ¿quién sabe? ¿Para dónde el diablo se agarró? ¿Para dónde vas? ¿Son suficientes? Madre, me alegro mucho. ¿Cuándo viene? La segunda tarde del día dos. Con muchas más esmeraldas, diez veces más. Bueno, usted no tiene que molestarse. Claro que si nos puede traer eso, nosotros serviríamos de deudas y nos serviría muchísimo. ¡Qué linda piedra! Muchas gracias. Sirve para sanar. Pues, usted siempre me ha querido hacer eso, ¿no es cierto? Es de las costumbres raras de nosotros que usted quería probar, ¿no es cierto? Y es por eso. Hay otras cosas que me pueden parecer mucho que raro, pero yo no le voy a cuidar. Pero, ¿por qué no, Tomás? Es de lo más fácil. Mire, usted se inventa una historia bien buena. Lo que vimos, lo que encontramos, lo que nos contaron. Pues, las huellas, los... Mejor dicho, lo que se le ocurra. Y yo le hago un fotomontaje bien chévere, con fotos de archivo y todo. Jenny, 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 Jenny. Yo ya le había dicho que eso es un fraude. Y eso se paga, Jenny. Ay, pero mire, no le estamos haciendo daño a nadie. Además, además a nadie le va a doler. ¿Y quién se va a dar cuenta? Pues, supongo que nadie, supongo que nadie. Pero estamos mintiendo. Estamos engañando a la gente que nos lee. ¿Aló? Sí, con él. ¿Qué? ¿Usted quién es? Dígame, dígame, ¿dónde está? ¿Dónde? ¿Qué? Señor, dígame, ¿quién es usted? Sí. Aunque usted no lo crea, nos están dando la información de lo que estamos buscando. ¿Y quién? No sé, no sé, pero lo mejor es que no vayamos allá. Ay, ¿cómo así no, mijito? Untado el dedo, untada la mano. Vamos para allá. No, no, pues, ¿qué? Jenny. Bueno, ¿dónde queda? ¿Dónde queda? Jenny, vereda del rincón. Seguimos derecho. Y apenas encontramos el primer cruce, volteamos a la derecha y seguimos derecho. Bueno, mejor dicho. Móntale el camino. Móntese a ver. ¡Estela! ¡Estela! Aquí estoy. Pájale, güey. Pues mal. ¿Usted por qué me dejó tirado, ah? Pero es que... Ay, si yo le contara... ¿Qué me va a contar, ah? Imagínese... Yo patoneándome para ir a buscar una batería allá por cualquier parte. Ah, y usted aquí, echada, rascándose la barriga. No me diga que se va empujando el chico. No. Es que me encontré con alguien que me ayudó a traerlo, pero imagínese que lo peor es... Yo tenía que ir a negociar esas esmeraldas con el viejo por mi cargo. ¡Y gracias a usted, me fregué! Sí, pero... Pero... Venga, déjeme que yo le cuente una cosa que tengo que decirle. Yo no tengo tiempo para sus cuentos, ah. Tras de que no ayuda, lo que hace es estorbar. Sí, está buscando las esmeraldas. Las esmeraldas ahí no están. ¿Qué? ¿Qué las hizo? Se las di a Haller. ¿Para quién? A Haller. ¿Y quién carajos es Haller? Es el extraterrestre que me ayudó esta mañana. Es que cuando yo estaba buscando mis maticas, ¿cómo le parece que justamente me lo encontré? Y él estaba buscando combustible para poder... ¿Un extraterrestre? Es que él necesitaba las esmeraldas porque... ¿Pero qué carajos hizo con las esmeraldas? ¿Usted qué hizo con las esmeraldas? Dios mío. Ay, Dios mío. ¿Usted cómo voy a regalar? ¿Cómo cometió esa brutalidad de regalar las esmeraldas? Pero es que lo necesitaba porque ese es el combustible para poder regresar a su planeta y él me las va a devolver. Y me dijo que cuando volviera me iba a dar exactamente diez veces lo que yo le dije. ¿Usted qué hizo? ¿Usted qué hizo? ¿Diez veces? ¿Lo que dije? Mira, aquí no hay nada, nos están tomando el pelo. Bueno, entonces, ¿cómo se sabía en su celular? Porque usted se lo da a todo el mundo. ¿Oiga, Tomás? ¡Mire! ¡Ay! Esto es pura pista de aterrizaje al platillo volador. ¡Claro! Lo voy a tomar una foto. Ah, sí, sí. No, no, venga. Espere para que le cojamos el ángulo que es porque es que aquí ellos aterrizan y los tanquean con leño. Y luego despegan y se van. Eso es un leño propulsado, ¿cierto? No, no, no. ¿No es que usted es periodista? A ver, ¿dónde está ese espíritu investigador y todas esas cosas que usted dice? Mamá, más bien camine a ver qué encontramos. Yo creo que lo mejor es que nos vayamos de aquí o si no ese tipo nos da una para que la tenencia. Pero, ¿qué aguanta? Yo también. Pero eso no va a decir usted cuando le robe la motocicleta para comprar droga. Ve a ver esa pinta, Camila, ya ni a volver. Ustedes hicimos listos. ¿Jader? ¿Usted le entregó mis esmeraldas a un tal Jader? Pero, Lucia Estela, por Dios, eso no es nombre marciano, eso es nombre de paisa y estafador. Es que ya me la imagino, John Jader siga para dentro, John Jader que le provoca, John Jader que es una arepita. Pero es que no es John Jader, es Jader solamente. Es Clarice. Es Clariana. Y las esmeraldas no las va a devolver cuando venga de Galímedes. ¿De Galímedes? ¿Y qué es esa vaina? Es como una base, ellos salen de aquí y entonces tienen que aterrizar luego en un lugar que... Usted es la mujer más bruta de este planeta y del Galímedes ese, ¿ah? ¿Por qué me casé con una boba como esta? Ahora, don Policarbo me va a masacrar. Tranquilo, que si él le hace algo yo lo curo. Venga, arregla esta piedra. Tiene propiedades humanas, Dios. Estela, usted cambió mis esmeraldas por un cascajo de estos. Venga, mire, es que mire, ahora sí me la voy a pagar. ¡No! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¿Usted se tomó las pastillas? Víjame, ¿usted cree que yo estoy gastando la plata? Botándola en el psiquiatra ese para no que vaya y entreguen mis esmeraldas ahí en sus alucinaciones. No sé por qué las hizo, ¿ah? ¿Con qué le voy a responder? ¿Con mi pescuezo será? ¡No, no, 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 no! Niñita, le prohíbo rotundamente que me venga a cuestionar mi ética profesional. Si yo digo que los extraterrestres no existen es porque objetivamente no puedo mostrar lo contrario. A mí no me enrede con sus palabras, Tomás. Y no entiendo por qué está tan ardido. Si no consiguió el artículo, ¿fue por qué? Porque se rindió fácilmente, hermano. Llegó allá, vio que le estaban mamando gallo y se devolvió. Es que usted sí no se parece en nada a Molder, el de la televisión. Ese sí es un duro. A mí no me va a comparar con héroes de pacotilla. Yo soy un periodista carta cabal. Ja, cabal, pero de apellido. Porque es que yo no puedo creer que la única vez que va y busca y como no encuentra nada, entonces ya está negando la existencia absoluta de extraterrestres en el universo. Está variando usted ya, ¿no? No, no, Tomás. Es que, mire, póngase a pensar. Vea, ¿qué tal que en estos momentos un marciano está escribiendo en una revista los terrícolas no existen? ¿Sólo por qué? Ah, porque el día que vino a la Tierra, aterrizó en el Sahara y como en el desierto no hay nada, entonces dijo, no, no, esa gente no existe. ¿A usted no le molestaría el atrevimiento? No. No, no, no me molestaría porque, sencillamente, yo no creo en los marcianos. Como los marcianos no existen, no podrían escribir todas esas tonterías que usted está diciendo, Jenny, por favor. Uy, es que usted sí es igualito a esos que llegaron aquí a América. Esos que decían que América no existía porque no habían venido antes. Sí, muy interesante su razonamiento, pero yo me atengo a las pruebas y no las veo por ninguna parte. Usted sí es un egoísta, ¿no? Cabrilloso. Pues si usted no hace el artículo, luego yo... Sí, ¿y cuál va a ser? A ver. Pues el artículo que diga que los marcianos sí existen y con fotos y todo, para que vea. ¿Y cómo lo va a ser? Ese es el problema. Buenas. Don Policarpo, ¿cómo le va? Yo soy Estela y soy la esposa de Tenístocles. Pues yo me madrugué porque yo necesitaba hablar con usted. Yo creo que Tenístocles debe estar en las mismas y debe estar viniendo para acá para lo mismo, pero yo quería ser la primera en verlo porque es que... Pues la verdad es que yo quería decirle que yo tuve la culpa de lo que pasó ahí. Don Policarpo. ¿Por qué? ¿Usted qué hace aquí? ¿Usted cree que tiene derecho a venir a hacerme quedar mal? Adelante mi jefe, ¿ah? Camine, perdón, Don Policarpo, camine, camine. Pero yo no me voy a estar... Camine, me espere ahí, me espere ahí. Qué pena, Don Policarpo, que mi mujer venga aquí a ponerle molestias, pero le juro que esto no va a volver a suceder. Bueno, yo venía porque la verdad he tenido unos problemitas y venía a ver si usted me ha dado un plazito para pagarle lo de las esmeraldas, ¿no? Es que he pasado por unas y mi mujer me ha hecho, no sabe, es que ya está un poquito más en la cabeza. Mire, de hecho, lo voy a contar para que usted me deje conciencia. Ya, 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 ya. Dijo, perdón, Dime. Perdón. Se me va para la casa, Luz Estela. ¿Qué se puede? Sí, sí, lo único que yo viví aquí fue ayudarle... No me repite tanto, no me repite. Pero no me tiene, no hay que sacar la correa. De mí es el que yo siempre he hecho todo lo que usted me ha dicho. No le he pedido nada a mi amigo porque me tiene que pedirme a goñar ahorita cuando lo único que yo vine aquí fue ayudarlo. Pero la próxima vez no me ayude tanto, ¿ah? Que con lo de ayer tuve suficiente. Y si quiere que le agradezca por el favor, sí que puede estar muy equivocada. Porque aquí la que tiene que agradecer es usted. Porque si no fuera por mí, usted no sería nadie. Me está echando en cara, me está echando en cara otra vez. Pues claro, porque usted seguiría siendo la esclava de su familia. Porque no la querían por moba. Yo, a usted la volví una señora. ¿Qué me ha servido? Dígame, ¿qué me ha servido? Ay, no sé, tal vez agradecería que si usted no ha progresado es porque no ha querido, porque yo le he dado todas las oportunidades. ¿Cómo será que hasta le pagué el loquero para que me diera lo que yo ya sabía? Que usted es una buena para nada. No sé, me tapen los oídos. Se va para la casa inmediatamente ya y no me va a hacer ninguna pendejada. Porque va a saber quién soy yo. No me voy para la casa, yo me voy para donde yo quiera. Ay, usted a mí no me da más órdenes porque usted no es mi papá y nunca va a ser mi papá, mi amor. ¡Date de vida! ¡Váyase para donde quiera! Bien dice el dicho, cría cuervos y te sacarán los ojos. A ver dónde la recibe. ¡Vaya! Bueno, ¿de qué sabor quiere, Chim? Un ánimo. Gracias. Mira, pues le cuento cómo es la vuelta. A ver, primero lo voy a pintar de verde, ¿no? Con una témpera o con una pintura de esas que venden por ahí. Luego le pongo antenitas y después lo voy a envolver en un plástico de colores para que se vea como un traje espacial. Si me entiendes que el disfraz alquilado me salía como caro. Y después le pongo... ¡Ay, señorita! Qué pena, pero... Pues yo me tengo que meter, pero es que así no son los extraterrestres. ¿Ah, no? ¿Cómo así? ¿Es que usted sabe más que todo el mundo o qué? Bueno, pues pueda que de pronto haya otros extraterrestres que sean así como usted le está diciendo al niño. Pero el que yo conocí ayer no era así. ¿Cómo así? ¿Usted conoce a un extraterrestre? Sí. ¿En serio? Ay, es... Ay, chino. Se nos dañaron los planes. Pero se me va para su casa directamente, ¿oyó? Ajá, y no se me vaya a ir para la calle. Venga, cuénteme. No, no, más bien, venga, ¿por qué no me acompañen? Yo... Acompáñeme acá a la revista y me va contando así eso del extraterrestre que está buenísimo. ¡Cela! ¿Más? ¿Qué? No, amiga, que ya escribió el artículo. Con fotos a todo color incluidas. No, mejor. Le presento a la señora. Mucho gusto. Luz Estela Rodríguez, ¿cómo está? Tomás Cabal Amado. Siga, por favor. Estelita nos va a dar su testimonio para el artículo de los extraterrestres. Sí, gracias. ¿Qué? Ajá. Oiga, Estelita, cuéntale a él todo lo que me compró a mí. ¿A él? Sí. Pues, ayer conocí a un extraterrestre. Viene del planeta, claro. Se llama Hader. Tiene 150 años, pero eso es como si no lo estuviera porque no se le notan por ningún lado. Tiene la sangre verde y el combustible que utilizan para su nave son esmeraldas. Ay, ¿será que ustedes me pueden regalar un vasito con agua? Sí, sí. Yo me tengo que tomar una pastilla que donde no me la tome. ¿Un antibiótico? ¿Te he misturado después? No, es que yo sufro un poquito los nervios, entonces donde no me tome la pastilla después... Me disculpa, un minutico, voy a hablar con Jenny. Sí. Ya regreso. Ya. Oiga, Jenny. ¿Qué manico me sacó esta loca? No, no, mejor dicho, ¿cuál está más loca entre usted y ella? Porque si vamos a sacar nuestras fuentes de información de un hospital psiquiátrico, ahí sí estamos hechos. No, yo no la saqué de ningún manico, me respete. Si me la encontré en la calle. Ah, bueno, menos mal, entonces eso quiere decir que es una persona que fuera del clima. Ah, bueno, ¿entonces lo que quiere decir? ¿Que toda la gente que está en la calle está loca? No, Jenny, por favor. Yo no sé para qué me pongo a discutir esto con usted, no entiendo para qué, pero haga algo con esa señora. No, 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 pero ¿qué voy a hacer? Ah, si no puede, entonces la saco yo. No, 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 no. No, 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 la suave, sí, ya crees, señora, no me lo que quiero. ¿Y, señora? A ver, muy interesante lo que nos dijo, muy bueno, pero pues vamos a ver en qué edición la podemos meter esa historia. Ay, no, pues muchas gracias a ustedes por escucharme y o sea que en esta edición no sale. No, no, a ver, es que esta edición ya está lista para salir de pronto en una porción. Pero, pero cuando quiera vengo, ¿yo? Sí, sí, no nos vaya a desaparecer ahora. Venga y, y, ay, ¿qué tal si hacemos un chocolate? ¿Amenina para que nos cuente más cosas? No, porque más bien ustedes no van a la casa, porque Javier quedó venido. ¿En serio? Ay, tan chévere, pero, pero, ¿pero no se molesta que nosotros vayamos allá? No, él es nomás de buena gente, ¿entonces qué? ¿Van? Eh, no, ¿sabe qué? Estelita, ¿por qué no nos llama y nos confirma? Usted tiene la tarjeta que yo le di abajo, ¿cierto? Yo la guardé aquí. Ah, muy bien. Bueno, pues, entonces no siendo más así quedamos, yo seguro que la llamo. Listo, listo. Yo la acompaño. Bueno, con permiso, no. Hasta luego. Que me vaya bien. Bueno, hasta luego. ¿Leo Cádia? Sí, señor. Mientras yo no estuve, ¿vino alguien a visitar Estela? Sí, señor. ¿Sí? Sí, sí. ¿Y qué? ¿Jóven o vieron? Un joven. Ay, ¿qué? ¿Le entregó algo? ¿Usted no notó nada raro? Pues, raro, raro no. Solamente que la besó. ¿Cómo así que la besó? ¿Estás segura de lo que está diciendo? Eso fue lo que yo vi. Tal sea. ¿Sabe qué leo Cádia? Quiero que de ahora en adelante vigile a mi esposa y me tiene al tanto de todo lo que le pase. Si ninguna boba y ningún convivo me vienen a robar mis esmeraldas. Hola, mi amor. Hola. ¿Y qué? ¿Cómo le fue? ¿Viene usted? Ay, más o menos. ¿Qué? ¿Paseó mucho? Sí. Por ahí estuve paseando y conociendo gente. Me imagino. Estoy como cansada. Me voy a cambiar. Sí. Y ya vengo. Vaya, vaya, mamá. Cámbese y vuelva para que descansemos. Sí, Jenny, es hoy. Por eso la estoy llamando. Pues sí, sí. No, yo espero, tranquila. Yo espero lo que sea necesario. Bueno. Bueno. Hasta luego. ¿Y usted con quién está hablando? ¿Quién? Usted no tiene ninguna amiga que se llame Jenny. Ah, es una que conoció ayer en el centro. ¿Y usted para dónde va? A darle una vuelta en la mina. A ver si consigo algunas esmeraldas para pagarle a un policarpo. Ah, sí, que me vaya bien. Leo, calla. Señor. Le voy a dejar un encarnito. Diga. Él es mujer, pero ni pierna ni un solo pulgón. ¿No, señor? No se preocupe. Tranquilo. Yo diré, yo diré. Yo estoy pendiente. No, Jenny, no. No, yo no voy para allá. Tengo mucho trabajo y usted también. Ay, pero no. ¿Cómo para no ir y volver? Ay, venga, Tomás. Vamos donde estelita. ¿A qué? ¿A hoy le es su última consulta psiquiátrica? Usted sí es la patada, ¿no? No puedo creer que se vaya a perder la única oportunidad en su vida de ver aterrizar un ovni. Ay, no. Jenny, la perdimos. No, es que hasta mal reportero no salió a qué tal. Pero vea, donde llegue a aterrizar ese ovni se va a arrepentir toda su vida, Tomás. Se lo juro, porque eso es la noticia del siglo. ¿Y qué? ¿Y qué? Entonces, vamos a esperar el aterrizaje del ovni allá, en mitad del bosque, mirando para el cielo todo el rato, haciendo el ridículo. ¿Ah? Pero, ¿quién se va a dar cuenta? Ay, no, Tomás, yo siento un consejo de redacción ya mismo y digo que vamos a ir a ver a aterrizar ese ovni. Además, no tenemos nada que perder y mucho que ganar. Pues yo digo que no vamos. Ah, bueno, pues empate. Entonces, ¿qué hacemos? Saque una moneda, a ver. Esa decisión tan trascendental no la podemos definir a la suerte, por favor, con una moneda. Ah, bueno, entonces le ocurre otra cosa o es que le da miedo que le gane. Ah, me pido cara. Ven. Gané. Ay, gané, soy la mejor. Aliste todo, hermanito, que nos vamos a ir mi mutuo. Ay, siquiera que llegaron, Jenny. Yo estoy loca, ganas de que llegue a ver para que ustedes lo conozcan. No, así nosotros también. Ay, para hacerle una entrevista en vivo y en directo desde el lugar de los acontecimientos. Yo también me muero de ganas. Es que a mí me tocó salir a la escondida de la casa porque también no se podía enterar que yo venía para acá y como le quiero llevar de sorpresa la bolsada de esmeraldas que me va a traer, Jader. Ajá. Bueno, más, no le digo. Eh, Tomás. ¿Qué? Eh, Estelita, cuénteme una cosa. ¿Usted sí se lo lleva bien con su marido? Sí, pues, ¿cómo le digo? Pues él me trata bien. Aunque tiene su mal genio, ¿no? Porque ya lo sé llevar. Es muchísimo más fácil de llevar cuando está bien preocupado y bien angustiado que cuando tiene buenos los negocios. Ajá. Es la vida. Oiga, señora, ¿y este Jader? Jader. Jader, el extraterrestre, ¿a qué hora le dijo que llegaba? Pues no me dio la exacta, pero yo creo que él no debe demorar. su amigo no volvió a decir ni palabra, ¿no? Claro. Ah, no, no, tranquila, que no es peligroso. ¿Y usted y él? Ah, no, eso sí, gracias a Dios como el agua y el aceite. Ay, señoras, yo no sé ustedes, pero yo me quiero ir. Va, se está nublando, va a llover y Jader no llegó. ¡Jader! Está haciendo mucho frío, ¿qué hacemos aquí? Ay, Jader. Mire, señora, yo creo que lo mejor es que usted... Señora, lo mejor es que usted vuelva mañana y que el clima esté mejor porque si no, Jader no va a llegar, es mejor que esté aquí mañana. Sí, pero es que a mí me da mucho a pesar que ustedes no lo conozcan. Claro que, si él viene, yo le digo que se comunique con usted. Ay, de una, mire, dele el teléfono que le dice, ¿acuérdate la tarjetita? Sí, que nos llame. Ay, Jader. ¿Qué vos, Leocadia? ¿Cómo le va, Denis Sucles? ¿Qué, me averiguó algo? ¿Vino alguien a visitar a la señora? No, no, señor, no vino nadie, pero la señora sí salió y llegó muy tarde anoche. Hola, mi amor. ¿Ve qué coincidencia? Yo llegando y usted saliendo. Sí, es que voy para Bogotá. ¿Y a qué? Al psiquiatra, tengo cita. ¿Y cómo le fue? Es ahí, bien. Bueno, pero si quiere, yo la llevo. No, no, porque yo voy a coger flota y usted está cansado, acabo de llegar de viaje y eso, entonces... No, para mí no es problema, yo voy, la dejo y me regreso. Tranquila, Estelita. No, tranquilo, no, más bien no, venga, hágame caso usted a mí. Siéntese y descansa, repose y más tarde nos vemos. ¿Me le sirve algo yo, Cleo? Chao. Que le vaya bien. A ver. Yo tengo hasta los oídos tapados, pero baluquísimo. No, y esos pasados suyos hizo en la patada. Por favor, vuélvame a invitar a una ridiculez de esas... Mi tremenda historia la que conseguimos, ¿no? Ah, bueno, no conseguimos historia, pero conocimos a una buena persona. pero que está loca, yo no sé para qué pongo a hacerle caso si yo sabía que existían el 99% de posibilidades de que ni hubo un hombre alcanzar a las abuelas de Bogotá. Pero no vas, Yerick Andela, no vas, no vuelvo a hacerme caso. Hasta aquí llegamos. No, vea, que me pegue a la gripa. ¡Ay, doña Anelita, ¿cómo están? Y ese milagro de verla por acá, ¿no? Aquí, qué pena. ¿Cómo le va? Venga, ya está lista, vamos y nos tomamos un tintico. ¿Cómo le entiendes? Se nos enferma el chino. ¡Ay, no me diga, eso también es pasar. Es una visitica cortica porque ahorita tengo una cita. Uy, siquiera. Tomás. Ni siquiera ha ido a visitarnos, qué rico. Es que no se le entiende bien porque siempre está como muy enfermo, ¿no? Ay, no, el Tomasito, pobrecito, la mamá, quien se enfermó. Y por culpa mía, pero yo tengo aquí una piedra que me dejó. Jader, tiene poderes curativos, si quiere podemos intentar y de pronto yo lo puedo hacer. No, no, tranquila, chile, me pasa a duras a barrio. Ay, Dios sea, bobo, Tomás, venga pa' acá. Siéntese, mire, de pronto la piedroterapia lo puede. Ay, venga, sacándolo, siéntese. ¿Cómo se siente? Al principio sentí como frío, pero ahora me siento divinamente. No tengo carraspera, no tengo maluquera, no tengo fiebre. ¿Cómo lo hizo? No, no fui yo, fue la piedra. Ay, si vio que la medicina alternativa sí funciona, Tomás. Bueno, yo me tengo que salir corriendo porque le dije, me miré a suerte místupres, le dije que estaba donde el psiquiatra y... No, venga, yo la llevo. Tranquila. Jenny. Gracias. A mí me da pena, yo estoy acostumbrada a coger frata, tranquila. No, 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 yo la llevo, es lo menos que pueda hacer por usted, me quitó la gripa, vamos. Ay, yo los acompaño. Ay, qué pena con ustedes ponerlos alentos después de todo lo que ayer. Pero esa piedra tenía un antipirético potente, un antihistamínico, ¿no? Buenísima. Ay, no, no, es que él siempre inventa palabras raras. Para la gripa. Oye, esa piedra no le sirve para arreglar ni este carro que tiene, para eso se la... No quiero nada, Leocadilla, no quiero nada. Lo único que quiero es que esa mujer aparezca, pero ya. Venga. Sí. ¿Usted se acuerda del tipo ese que la vino a visitar el otro día? Sí, señor. ¿Uno como alto? Sí. ¿Alto? Sí. ¿Como de piel blanca? Sí, señor. ¿Ojos claros? Sí. ¿Narizón? Sí. Lo he dicho, pero ustedes sí me la van a pagar. Me la van a pagar porque me la van a pagar. Muy buenas. Venga para acá, señora. ¿Qué? Venga para acá. ¡Tú! ¿No qué? ¿No qué? ¿Usted me creó a mi bobo? Pero no. ¿Usted me creó bobo? ¿Cos mozitos, cierto? ¿Cos mozitos, cierto? ¿Cos mozitos? Pero yo no he hecho nada. Yo la vi, no sé descarada, que yo la vi con mis propios bobo. Pero esto sí me lo va. Esta. ¡No, suéltela! Suéltela, 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 suéltela. Suéltela, suéltela, suéltela. ¿Lo que es en mi casa? Ah, vino a traer a su amante la puñita. ¡No, no! ¡No, no! ¡No, vengan! ¡Este es el mejor! ¡Este no es! 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 No, pero es que la va a matar. ¿Qué hacemos? ¿Cuál va a matarla? Mire, esa señora dijo, usted la oyó perfectamente, que ella lo podía controlar. Y estaba calmadita. Está bien, él hizo eso, solamente para que nos fuera. No, no, vámonos ya. Más bien madrugamos mañana a ver qué pasó. Ya. Descarada, sin vergüenza, con que no era ese sino otro. Pero peor para usted, porque esto se acabó aquí. Pero, Dios mío, yo no hice nada, se lo juro por Dios que yo no hice nada. Que ya le creí, pues, ¿no? Esta vez no se va a salir con la suya, no, señora. Yo no hice nada. Ni una pepa más. ¡Ni una pepa más por cuenta mía! Si se va a hacer la loca vieja fuera, señorita, vaya y se desminóla, pero de verdad, ¿sabe qué? Mañana mismo se le va a jugar al manicomio y qué lástima, no va a volver a ver a su bolsito. ¡Va! Por favor, por favor, al manicomio, no te he visto. ¿Sabe qué? La voy a declarar impregnida mental. No, por favor, no. Cualquier lo que no me haga creer y allá se va a pasar el resto de sus vidas y allá se ampara, ¿ah? ¿Qué es lo que debí haber hecho desde hace mucho tiempo? ¡Vamos! 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 Me tocó bajar esto porque estaba muy apeñuscado, ¿sí vio? Venga, Tomás, ¿a usted qué le pasa? Me preocupa este lado. ¡Aló! Sigo en él. Ahí está bien, Tomás. ¡Hombre! Pero ¿para qué va a gastar teléfono usted con estas bobadas? Aló. Sí, sí, sí. ¿Dónde? En Guayma. Listo, muchas gracias. En Guayma, mi hijito. Creo que nos va a tocar ir allá porque eso queda cerca a la casa de Estela. Oiga, señor, espere. ¿El Estelita está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Pues lo que vas a ver, señor. Se ve con el otro, pero si ese sí, bien ida, pero aquí no vuelve. ¿Qué más? ¿Qué tal que le haya mandado a un único en mí? ¡Joder! ¡Ay, Joder! Yo sabía que usted me iba a cumplir. Yo sabía que usted no podía faltar a la promesa. Gracias. Gracias. ¿Y usted dónde ha andado? ¿Descarada? ¿Usted cree que puede hacer lo que se le dé la bendita gana? Mire, las reglas de ahora en adelante las pongo yo. Si me entiende, las voy a poner yo. ¿Y a lo que está pasando? ¡Venga, sonámbula! ¡Ah! No,... No, 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 no... No, 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 no. No, no, no. Nadie sabe nada de Estela En ninguna institución psiquiátrica figura como paciente De Mistocles pudo internarla con otro nombre O de pronto, como dicen los vecinos, desaparecerla Otros dicen que Estela se fue el conjadero Jenny conservó la piedrita mágica Pero ahora no ha sido capaz de hacerla funcionar Porque según ella, no tiene los poderes